¿Qué significa un cero? Nadie quiere sacar un cero, ¿no? El cero es la nada, es no tener algo. Te pongo un cero. Hoy hace cero grados. Frío. Vales menos que cero. Y en todos los deportes... El que queda cero, pierde. A nadie le gusta un cero. ¿Estáis seguros? ¿Y si le damos una vuelta? Si le damos una vuelta al cero, sigue siendo un cero. Quiero decir, ¿y si cambiamos la forma de verlo? Porque un cero puede ser un número muy positivo. Si el cero marca los números de accidentes en carretera. O en los puestos de trabajo. Cero accidentes. Si el cero son nuestras emisiones. O nuestra huella de carbón. Cero emisiones. Cero es lo nuestro. Si esos ceros forman parte junto a unos de un código digital que nos hace más accesibles, sostenibles y, de paso, nos ayuda a aumentar realidades. Si ceros son las diferencias entre personas de cualquier sexo, raza o condición social. Y si ninguno es el niño o la niña que se queda sin sonrisa. 2023. Por un Gombarri y GRI más seguro, sostenible, digital y solidario. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.